Vamos a hacer una guitarreada donde ustedes van a ser los artistas, van a ser las primeras voces No nos vayan a alejar solos, vamos más, vamos más Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar No ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo Si yo pudiera arrancarte para dejar de penar Y así mostrarles esa ingrata que el que olvida y que olvidan ustedes Estribillo y con bronca dice Ayer la he visto Alegre Buenísima Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de baja Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de baja Corazón, vos me engañaste Pues que no te comprendí, pensé que no la quería Y hoy veo que no es así, a ver ustedes, pensé que no la quería Tengo miedo muchas veces, tengo miedo al día aflojar Tengo miedo que me obliges, corazón a perdonar a ustedes Tengo miedo Estribillo y con bronca Ayer la he visto Alegre Alegre, alegre, casi sí Muchísimas gracias Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de baja Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de baja